Mundo curioso. El clítoris es el único órgano humano cuya única función es el placer sexual. Mundo curioso. Las hormigas se dispersan rápidamente por la superficie, aferrándose firmemente entre sí con sus mandíbulas y extremidades. Se forma algo parecido a una especie de balsa. De esta manera, las hormigas que forman balsas vivas pueden flotar en la superficie del agua durante meses. Mundo curioso. Escucha esto. Tres componentes muy importantes que mantienen tu cerebro sano son chocolate, sexo y risa. Tiene una cosa. Los tienes los tres. Mundo curioso. Lo que sueñas, intenta decir algo. Los sueños que se repiten o recurrentes suelen mostrar algún rasgo del inconsciente de una persona. Lo seguro es que en el momento en que tenemos un sueño repetido, nuestro subconsciente quiere decirnos algo. Incluso cosas que nunca habían pasado por tu mente o no recuerdas. Mundo curioso. Así es el truco de las hormigas para evitar atascos que deberíamos aprender los humanos. Adaptar la velocidad al hacinamiento. Usar guardias de tráfico o tapar baches con sus propios cuerpos son algunos de sus trucos. Oye, aprendamos humanos. Mundo curioso. El 85% de las personas al menos una vez vivieron un sueño tan realista que cuando se despertaban no habían y no podían entender si era un sueño o una realidad. Claro que me ha pasado. Si te gustó este video, por favor, dale a compartir. Envíaselo a todos tus amigos. Suscríbete y dale click a la campanita para que te lleguen las notificaciones. Ja, ja, ja.